La titular de la Secretaría del Medio Ambiente expresó que una vez que se registró el tornado en Ciudad Acuña es mucho lo que hay que hacer y una parte le corresponde a la dependencia a su cargo en la limpieza y reforestación de áreas verdes. Aquí en Ciudad Acuña estamos lamentándolo muchísimo, pero creo que tenemos que empezar a ver las medidas de mitigación y las medidas de adaptación que los cánones en la cuestión de cambio climático nos están marcando. Creo que es el momento de poner atención, que estas pérdidas tan lamentables sirvan para que todos hagamos conciencia de que la solución esté en nosotros. Pues nosotros evaluar ya la parte ambiental, cuando terminemos ahorita las brigadas y el personal de la Secretaría están colaborando en la parte del retiro de arbolado muerto, el retiro de escombro, la limpieza de las casas. Creo que es lo primero que hay que hacer y después ya todo lo que siga. Creo que durante toda esta semana es atender a las víctimas de este suceso tan lamentable. Indicó que todos los mexicanos, no solamente los coahuilenses, tenemos que ser solidarios ante esta tragedia que en tan solo seis segundos causó serios daños materiales, además de la pérdida de vidas, heridos y desaparecidos, que es lo que más se lamenta. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.